¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a continuar con Celeste. Recuerden suscribanse, denle like, dislike, comenten, compartan y pues vamos a jugar. Ok, entonces supongo que esto es lo último, el capítulo 7, la cumbre, así que vamos a escalarlo. Acuérdense, podemos brincar doble ahora, pero estoy seguro que se va a poner más difícil. Ok. Ok. Pongo que... Ahí está. Eso. Ah. Ok. Ah. Ah. Oh. Eso. Uy. Eso. Uf. Es un poco difícil. Ah. Este se va a poner bueno. Ah. Ah. Ahí está. Está. Voy a poner algo por arriba. Nada. Ok. Mmm Ah creo que no, no pude eso ahora como llego allá ah ah ok 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 no sé, no tengo ni idea pero ahorita nos las arreglamos ahí está para qué lado será izquierda y derecha bueno, ya veremos vamos a ver eso así y luego así y luego así ahí está eso no, si ya lo tengo casi dominado ahí está ok eso ok otra vez no, 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 no ah, uff ¿Otra vez? Mil metros. ¿Cuántos metros serán? ¡Oaah! ¡Card doble! ¡Muy olvidado! Ok, otra vez. Ok, otra vez. Ok, otra vez. Ok, otra vez. Ok, vamos a ver. Más arriba. Ok, otra vez. Ok, otra vez. Ah... Jajajaja. Ah, no está tan difícil esto. Pero este se va a poner bueno, seguro. Ay, qué wey. ¡Pum! ¡Pum! Jajaja. Jajaja. Fresa. Vamos a ver si podemos agarrar la fresa. Ahora. Ahora. Agarte. Y... Ahora. ¡Uf! Ok. Eso. Eso. Muy bien. Ahora. ¿Qué se necesita? No. 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 puedo brincar. Ok. Ajá. No. 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 O... No. No. Vamos a poner la fresa. Vamos, uff. Venitas. Mmm. 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 Ah, acá hay algo. Mmm. Mmm. A ver. Mmm. Sí. Qué fue eso? Quién sabe, pero La agarré Oh Ok Ha 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 Oops Ok Ah Ah Eso Uh Uh Ah Eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Hmm... ¡Ah! ¡Ey! ¡No! ¡Nap! ¡Supongo! ¡Ah! ¡Ah! Ok... ¡Vamos! ¡Wishoo! ¡Au! ¡Tengo que agarrarme la pared! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer algo aquí! ¡No! Ok... ¡Ah, el bien! ¡Se me ha olvidado el bien! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ah! 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 ¡Ve una fresa ahí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué wey! ¡Eso! ¡Uy! ¡Está mal! ¡Ah! Ok... ¡Tengo que seguir todo el tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡No, no, no! ¡Ugh! ¡Jejeje! ¡Qué wey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh... ¡eh, eh, eh, kalian! Awww... Hmm... ... ... ... ... Oh. ¿Qué? ¡Eso! Ah. ¡Ah! 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 ¡Rrr! Ok. ¡Ah! ¡Uff! ¡Por fin! ¿Cómo batría en ese? ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡So! ¡Ah! 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 Tengo que conseguir llaves! ¿Para abajo? ¡Ah! 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 Por fin. Ya ve. Ya vámonos de aquí. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Atoco! ¡Ah! 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 Uy, si, si, si Y, pum, pum Ok Qué wey Eso, uy, no Ok Ok Ok, esta es la parte que me está complicando Ojoquera Eso, uff Ojoquera Ok, entonces esto es lo último Oh, me quedo ahí, supongo Oh, ojoquera No me has agarrado uno Entonces no puedo agarrar este Tengo que agarrar todas esas cosas entonces Uy Ah, me quedo ahí Ah, me quedo ahí Ok Ok Sí Oh, que bueno soy Ah 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 En la fresa Ah Eso Ahí está Ah No Oh 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 19 19 Oh Ya entendí que es Entonces Ah 18 18 Ah Oh Ah 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 Ahí está Uff Ah Oh Apenita Uh Ah Uh Pfff Pff Pau 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 Mmm Pau 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 Ok Ok. Oh. Ops ah. Oh. Ah, 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 ah Oh ah ha 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 oh 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 eso once ow si ah oh ay jajaja uff y ahora ah ah 7 oh oh vamos 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 phew ah ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo difícil Pero llegamos Bueno, espero que hayan disfrutado Tanto como yo disfruté Estuvo difícil, me morí muchas veces Pero al final llegué Gracias por mirarme Visitar el canal, recuerden Denle like o dislike Suscríbanse, dejen sus comentarios Y yo los veo en el próximo juego Hasta luego Ok, después de los créditos Salió esto Oh Oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.